Vamos a empezar contigo porque en el libro la veo. ¿Cómo estás, Yuli? Buenos días. Buenos días, Yuli. Bueno, vamos a conversar con Liz Guerrero. Ella es abogada especializada en derechos humanos. Amigas y amigos. Perdón, Yuli, Yuli. Disculpame, Yuli. Yo estaba hablando de Lizbeth. Yuli es defensoras de derechos humanos y fundadora de este grupo Apoyo a Migrantes Venezolanos en México. Pero conversamos un ratito contigo. No te preocupes por Liz. Ella se conectará en cualquier momento. Cuando se conecte, nosotros la colocamos. Claro que sí. Yuli, últimamente, sobre todo en estos últimos días, a raíz de lo que fue la decisión del gobierno de Estados Unidos de iniciar este llamado parol humanitario para los venezolanos, pues se ha dado una gran oportunidad para muchos. No obstante, hemos recibido, y como bien lo sabes, algunas situaciones que se han vivido por parte de algunos venezolanos que se encontraban en México. Algunos de ellos, por ejemplo, en Tapachula, a quienes les impidieron salir de esta zona para poder venir a Estados Unidos, a pesar de contar con esa autorización de viaje que les permite llegar al país. ¿Por qué el gobierno mexicano, autoridades mexicanas, mejor dicho, han impedido este acceso o esta posibilidad a muchos de estos venezolanos? ¿Qué piensas al respecto, Yuli? Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y para explicar un poco lo que está sucediendo con nuestra comunidad venezolana en México, sobre todo con aquellos que tienen el parol humanitario aprobado. Como sabrás, en una transmisión que hiciste hace unos días con personas en Tapachula, donde no les permitían abordar el avión o vender el boleto, y una de las personas que nos contacta nos comentó es que no le quieren, el oficial de inmigración le dijo que sencillamente México es México, Estados Unidos es Estados Unidos, así de sencillo, que es lo que hace inmigración en México, y lo que tienen que es irse de México, del país. Lo mismo se vuelve a repetir el escenario en Oaxaca. Para la vez pasada, con las personas que estaban en Tapachula, nosotros tan pronto nos hicieron llegar la transmisión, nos fuimos a la Oficina Nacional del Instituto de Migración para exponer la situación y decir qué está pasando, danos una respuesta. En el momento no nos quisieron responder, sí nos atendieron, porque obviamente nosotras somos de las que vamos y nos plantamos allí, y nos atienden porque nos atienden. Somos representantes de la comunidad venezolana en México y no nos pueden cerrar la puerta. No es fácil, pero se logró y se planteó. La respuesta fue que las personas que estaban en Tapachula les permitieron comprar boleto, y aquellos que tenían el boleto, ahorita no sé, porque más tarde voy a migración, si les hicieron la reposición del dinero, porque es algo que también se les dijo, ustedes están obligados a pagar el boleto o la multa a la aerolínea, porque ya es una falla del instituto, no es una falla de la persona, ni de la línea aérea. Ya pasamos la información de las personas que están en Oaxaca el día de ayer, y quedaron que iban a pasar la información al director, porque no pude hablar con el director de migración que se encarga de esta parte. Esperemos que para hoy o mañana se solucione, igual vamos a migración ahora más tarde, y ver qué está sucediendo. Entendemos que se supone que una persona que tiene el parol humanitario aprobado, migración no debe ponerle peros para que la gente salga de México, sin embargo, lastimosamente, solamente como que lo saben los jefes, porque no hacen llegar la información a sus oficiales en los distintos puntos del país. La respuesta que, y ya deben verlo o escucharlo de las mismas personas es, no te voy a dejar montar, vete de mi país, sal de México, y eso estaría violando todo el derecho que ya tiene la persona. Le estamos pidiendo a Migración que por favor transmita la información a todos sus oficiales de migración en todo el país, porque solamente lo sabe la cúpula, como decimos nosotros en venezolano, y no lo sabe quienes atienden o quienes están trabajando con las personas. Estamos también pidiendo una reunión con el Comisionado Nacional esta semana, pues aprovechando también que formo parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, y como consejo estamos pidiendo una reunión para que nos aclaren estas dudas, y que de una vez ya pare la violación a los derechos humanos de nuestra gente, porque detenerlos en México es violar el derecho al libre tránsito, el no permitir que viajen a Estados Unidos es violar el derecho a la unidad familiar, porque esta gente tiene familia en Estados Unidos, y lo otro es, o los está secuestrando, o qué estás haciendo con nuestra gente. Y eso lo dijimos la primera vez, lo volvimos a repetir ayer, cuando contactamos a Migración, y vamos ahora a volver a plantear la situación. O sea, ya está bueno ya de tanto abuso con nuestra gente en México, porque es un abuso. Ahora, Julie, efectivamente, algunas de las personas que tuvieron este inconveniente me informaron que se fueron a esta Ciudad de México, y en Ciudad de México sí pudieron abordar el vuelo, sí pudieron hacer, digamos, seguir el trayecto que tenían previsto organizar. Pareciera entonces que Ciudad de México sí está enterada de esta situación, o por lo menos en la aeropuerto de Ciudad de México. Sí, porque como la Oficina Nacional está en Ciudad de México, pues si sucede que les bloquean el camino aquí, pues sería grave, gravísimo. Entonces, esto ocurre fuera. Claro, porque además México dijo siempre estar dispuesto a colaborar con Estados Unidos en este sentido, cuando se aprobó esta medida que tomó el gobierno de Estados Unidos. O sea, que en teoría México dijo vamos a ayudar a colaborar, por supuesto, México está aquí abierta para los migrantes, eso lo decía el propio Canciller recientemente. Pero vemos que es todo lo contrario, por lo menos lo que se aprecia a la hora, digamos, de la ejecución de las medidas, ¿no? Acabas de decir algo importante en la teoría. Ok. Porque la realidad es otra totalmente distinta. En la teoría hicieron sus acuerdos y como hemos dicho nosotras en la organización, tomaron una decisión muy cómodamente sentados detrás de un escritorio y pareciera que no pensaron en las consecuencias de la decisión que tomaron. Y si lo pensaron fue bastante maquiavélico, Sergio. O sea, es increíble que hayan tomado la decisión de 24.000 visas para el parol humanitario, pero que no midieron la cantidad de gente que venía en tránsito, que ya está en tránsito en los países de Centroamérica, en tránsito en México, y cuando acordamos, o sea, surge la crisis. Porque acordaron. Ay, qué bien, todo muy bonito. ¿Y qué pasa con las consecuencias? ¿Qué medidas van a tomar? No se tomó ninguna medida. No hubo un aviso previo como lo dicen muchos venezolanos. No nos avisaron. Cuando acordamos estábamos ya atrapados en México. No hubo un aviso de por lo menos una semana, dos semanas. No hubo información. Te detuvieron en México y nadie sabía nada. Porque cuando nosotras nos enteramos en la organización que había más de 200 personas en un terminal de aquí de Ciudad de México, nos agarró de sorpresa. ¿Qué pasó? Ah, es que ayer tomaron una medida. Guau, correr. Sí, hay más de 250 personas. Fuimos a una secretaría del gobierno aquí en México que se encarga de migrantes. Expusimos la situación y nos dijeron que no había venezolanos en la terminal de autobuses. Que las cámaras no registraban venezolanos en ninguna parte de Ciudad de México en grandes cantidades. y teníamos las 250 personas varadas ahí, tiradas en la calle porque estaban ahí, están en situación de calle. Toman una medida y no miden las consecuencias. Ahora, aprueban el parol de Estados Unidos y tampoco les permite a las personas viajar a Ciudad de México para que continúen camino a Estados Unidos. Es solo, queda la información arriba, solo queda la teoría, pero en la práctica es otra cosa totalmente distinta. Ahora, ¿y qué ocurre? ¿Qué apoyo se le puede brindar? Te pregunto, Julie. Julie representa, insisto, a este grupo llamado así Apoyo a Venezolanos en México. ¿Qué apoyo se le puede brindar a esas personas que quedaron justamente varadas y que ni siquiera pueden optar o no tienen la posibilidad de optar al parol humanitario? Que se encuentran allí, no saben qué hacer, no saben si regresar, si digamos, irse de nuevo al sur. Están como en un limbo. Algunos, nos han pedido, tenemos información que han intentado solicitar un refugio o una medida o algún tipo de, incluso de asilo en México. ¿Pero qué se les puede decir a estas personas, Julie? Mira, este, las personas tienen opciones. Ajá. Para nosotros es importante recordar a las personas que están en México que no tomen una decisión apresurada. Nos hemos dado cuenta que están tomando decisiones con desinformación, no se acercan todas a las organizaciones de la sociedad civil, que somos muchísimas en México. este, no, ¿cómo te digo? Sobre todo nos preocupa la gente que dice, es que me voy para Venezuela, es que me voy. ¿Por qué? Porque es que me dieron una orden de salida y me dicen que no me dan opción de nada, que me tengo que ir. Ajá. Retorno voluntario, entre comillas. Sí. Porque realmente, no creo que tampoco en Panamá se dé el retorno voluntario, es que no les están informando a las personas las opciones. Tienen, para aquellas personas que tienen familia en Estados Unidos o amistades que los pueden solicitar, ellos pueden, este, debería, migración, entregarles una tarjeta que se llama humanitaria que le entrega migración, que es por un año. Migración. Y que esa tarjeta migración México puede entregar y eso es algo que estamos solicitando a migración. Termina de dar las tarjetas a las personas que tienen una familia en Estados Unidos para que esta, con esta tarjeta la persona le permite trabajar, buscar un empleo en México, reunir para tramitar el pasaporte porque cuesta dinero, entonces, oye, reúne, vas reuniendo y luego te puedes ir. O sea, como que dale esas oportunidades de que la persona, guau, me siento, respiro, ya puedo ver con calma qué voy a hacer, ah, que después quieres irte a Venezuela, eres libre de irte a Venezuela, pero informado, con conciencia. La otra opción es para las personas que no quieren ir a Estados Unidos, o no es que no quieran, es que no tienen a nadie en Estados Unidos y dicen, guau, regresar a Venezuela, perdí todo, mi casa, mi carro, mi familia, todo, quedé en la calle, ¿cómo hago? Tu opción es quedarte en México a solicitar el asilo humanitario a través de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Importante, el trámite de la tarjeta de inmigración es gratuito, el trámite de Comar es gratuito. Aquí no hay que pagarle a nadie para obtener estos beneficios. Muchos aprovechan de esa situación, tal vez, de esa vulnerabilidad que tienen los migrantes. Exacto. Entonces, aquí es importante tener esto claro. Y a través de Comar... Existen opciones en México para permanecer en México, bien sea con la intención de esperar en todo caso una solicitud familiar o este paro humanitario o bien sea para quedarte en ese país en vista de que no hay opción para entrar a Estados Unidos. Exactamente. Pero el punto y es lo que veo muy común que tú bien dices e incluso comentas que muchas veces esto es gratuito y muchas veces les cobran. Hay cierto temor y lo siento porque mucha gente me lo dice de las personas que viven o que se encuentran en México que quedaron atrapadas. Hay temor por la manera en que son abordados nuestros compatriotas. Yulia. La gente tiene mucho miedo antes de continuar creo que mi compañera ya dio solicitarse unirse a la... Vamos a buscarla. Sí. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo ¿por qué? Porque recordemos que nuestra gente viene pasando desde la selva del Darién por robos llegan por Centroamérica los extorsionan los persiguen en pies les quitan el dinero lo poco que tienen y llegan a México y muchos se acercan con el que yo te voy a ayudar y resulta que el que yo te voy a ayudar es porque tienes que pagar y si no pagas te persiguen. Entonces nos han dicho mira nos cae la policía nos cae inmigración nos caen coyotes donde lo que hacen es quitarle dinero obviamente y les dicen te voy a ayudar y es mentira obviamente que cuando nos acercamos las personas de las organizaciones de sociedad civil en México dicen guau yo no sé si es verdad o es mentira ya vienen con un trauma emocional con miedo entonces tenemos que sentarnos no es fácil sentarnos no te preocupes sobre todo cuando los queremos llevar a los albergues para que no estén en la calle pues nosotros decimos mira vamos a hacer algo para que no sientas miedo yo te voy a explicar cómo vas a llegar y te pagamos el pasaje del metro y te explico cómo vas a llegar y vas a preguntar y ellos dicen así si voy y ya cuando se dieron cuenta que realmente nosotros no estamos engañándolos empezaron a correr la voz ya la gente nos busca necesito un albergue necesito un espacio donde estar tengo mi hijo enfermo el detalle está es que ahora se nos presenta otro problema los albergues están saturados además justamente bueno vamos a conversar también como ustedes pueden ver tenemos aquí otra en mitad Lizeth Guerrero ella es abogada especializada también en temas de derechos humanos y con ella también queremos conversar sobre todo por lo que se puede ver Liz gracias por estar aquí con nosotros también es que también hay una vulneración importante de derechos humanos para los migrantes que se puede hacer al respecto Liz para proteger a estas personas que se encuentran sobre todo en tránsito en México buen día buenos días Sergio buenos días Juli efectivamente vengo escuchando lo que estaba comentando mi compañera nosotros desde la organización y muchas organizaciones de derechos unidas porque algo que no hay que olvidar es la esencia que tenemos como venezolanos y que no unimos a la hora de una situación como esta lo primero es informar a la gente o sea porque recalcamos la información porque efectivamente mucha gente dice en cuanto a la defensa de sus derechos cosas que no corresponden cosas que realmente no son así la gente viene muy golpeada vamos a decir muy muy anímicamente mal de todo lo que viene pasando o sea vamos a estar claros ni siquiera toquemos el punto de la situación en Venezuela o sea lo que viví en Venezuela sino mi travesía lo que pasé lo que me me robaron vi viví este frontera tras frontera robándome llego a México me pasa lo que me pasa y por supuesto una de las vulnerabilidades del migrante es el desconocimiento de las leyes entonces ¿qué pasa con todo este problema? vengo desinformado este me engañan me dicen que por ejemplo por tener una orden de salida no puedo acceder al refugio y ojo eso lo dicen los mismos agentes de migración de México entonces las personas que no están informadas toman decisiones que no son las más acercadas ¿qué hemos hecho nosotros incluso como organización aparte de informar gracias a Dios tenemos muy buena alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí de México y cuando sabemos de alguna afectación vamos directamente y colocamos le pedimos a la gente que coloque la queja y nosotros reforzamos esa queja con el objeto de defender los derechos de cada quien y de que en lo posible la persona por lo menos se le respete ahora ¿cómo puede en todo caso ese migrante que se encuentra hoy día en México tener información Liz? Mira una de las cosas que se está haciendo en los albergues se están haciendo charlas legales donde vamos grupos de abogados pertenecientes a estas organizaciones civiles a dar información lo otro que hacemos es que por lo menos a nosotros como organización nos contactan mucho por las redes o directamente bien sea a Yuli o a mí por nuestros números y si les damos ese espacio para explicarle cuáles son sus derechos qué pueden hacer cómo lo deben hacer y ojo y recalcar muchísimo que no le estén creyendo a la gente en la calle ¿por qué? porque esto es importante señalar ya tenemos casos evidenciados donde se han acercado por ejemplo a la terminal del norte les han dicho que les van a conseguir albergue y comida y la gente se ha montado en vehículos con personas que creen y los han dejado como a cuatro horas de Ciudad de México eso en esos casos que sabemos casos de desaparecidos gente que no se sabe dónde está entonces no le pueden creer a todo el mundo de que los va a ayudar y eso siempre hacemos hincapié de que vayan con las sociedades civiles con el mismo comar que busquen ese tipo de información se han hecho también mucho material POP para que la gente tenga acceso y se les entrega en los lugares donde se concentran para que puedan saber cuáles son los pasos o medidas o cuál es el piso que están tocando ¿sabes? qué es lo que pueden hacer bueno yo creo que es importante que demos a conocer esto para contactarlos a ustedes aparte de sus redes hay alguna otra manera alguna página quizás en internet sé que existe la cuenta arroba apoyos venezolanos abreviado pero hay otra manera para aquellos que se encuentren en esta situación y puedan de pronto orientarse y saber qué hacer si están en México y tienen esa inquietud esas dudas que sé que se generan y por supuesto como ustedes dicen pues muchas personas que les llevan información errada ¿de qué manera pueden contactarlas? nosotros tenemos además nuestra página en Facebook no sé si les voy conmigo ajá ya va disculpame Liz que se te fue la transmisión allí un poco Juli a ver infórmame tú por favor ok sí nosotros tenemos una página en Facebook donde nos pueden contactar a través del Messenger que se llama apoyo a migrantes venezolanos pero para temas urgentes ahorita están nuestros números de teléfono pero nos tienen que decir nos tienen que explicar en el WhatsApp cuál es su situación para nosotros poder brindar esta información o poder atenderlos es importante también pedirle a la gente un poquito de paciencia porque podemos recibir en el día hasta 100 o más mensajes incluso este de distintas partes de México y fuera de México porque quieren saber dónde están sus familiares o qué hacer en México ok entonces pudiera ser a través de el más 521 1-55-3027-8525 y el teléfono de mi compañera Lisbeth Guerrero es más 521-55-2889-4054 nos contactan por la página o por el Instagram esperen a que por favor respondamos porque son muchas personas y si es un tema urgente este pues que nos contacten al WhatsApp explicando su situación de preferencia escribir porque a veces estamos en reunión y si nos envían audio pues no podemos escucharlos en el momento recordando que los servicios nuestros son gratuitos totalmente gratuitos nosotros no este cobramos a nadie y si alguien aparece que van a cobrar sea 5 pesos pues no somos nosotras sí les agradezco muchísimo pero yo creo que la forma más sencilla es de esta manera contacten a nuestras amigas a través de o la página en Facebook que bien decía ella es apoyo al migrante venezolano que está en Facebook de esa manera o apoyo a migrantes venezolanos en Facebook o a través de de la cuenta de Instagram arroba apoyo venezolano porque de pronto recordar el número telefónico va a ser un poco más difícil pero por allí pueden escribir si tienen esta situación si sienten que son vulnerables que están porque como mucha gente comenta a veces es peor hasta el propio policía que es muy corrupto o se presta mucho a eso que yo sé que ocurre porque ha ocurrido no es la primera vez que pasa pero bueno creo que son maneras ¿no? de 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 tener contacto con ustedes les agradezco el contacto por la mañana de hoy a Liz y a Julie y poder entender un poquito más gracias por ese trabajo que realizan allá en México a favor de de nuestros compatriotas gracias gracias a ti por contactarnos y aquí estamos a la orden